buenas tardes bienvenidos bienvenidas una semana más aquí a informe 420 el noticiario de información canábica que realizamos los componentes de nuevo cannabis el medio de comunicación canábico que estamos intentando lanzar al mercado y con la ayuda de los compañeros de marihuana televisión que nos hospedan soy benito díaz yo arno alcaide y estamos ya en el sexto programa ya lo ha dicho el compañero este informe de actualidad que esperamos os sirva para poneros al día de la información canábica y para animaros a suscribiros a futuro a este proyecto que tenemos en manos de nuevo cannabis no este periodismo independiente que queremos hacer por escrito a poder ser pero bueno mientras tanto vamos con los temas de la actualidad de estas últimas semanas no vení vamos con el sumario y tenemos temas realmente como la vida misma dramáticos extremos y lo que atrae la actualidad canábica tenemos las nuevas propuestas de regulación del cannabis en portugal a iniciativa del partido liberal que presentó una propuesta el pasado 20 de abril para regular el uso adulto y el autocultivo además del mercado comercial de comida de la planta y derivados adelantándose unas semanas a la medida del bloco de izquierda que estaba anunciando una reforma similar para septiembre interesante interesante porque portugal pues bueno ya sabemos que tiene una despenalización activa e incluso una una legalidad del cbd más alta y del cultivo de cañón más alta que en españa o sea que veremos por dónde va esa propuesta que nos comentas y tenemos por otro lado la marcha mundial de la marihuana que se celebrará el próximo sábado día de reivindicación para para todo el mundo y en especial aquí que se celebra en la puerta del sol cada año aunque sabéis que bueno en otras ocasiones hemos tenido dificultades por el kobe para celebrarla en otras ocasiones hubo que hacer delegaciones pero parece que la marcha se ha llevado a cabo durante más o menos durante más de 20 años e interrumpidamente se ha celebrado en madrid la última además para recuperarla muy fuerte qué más tenemos por ahí sí noticias graves y noticias tristes y noticias que realmente deberían de ser un aviso para la gente que vigila los derechos humanos ya que singapur ha ejecutado un hombre por encontrársele un kilo de cannabis el pasado miércoles día 26 de abril el estado ciudad de singapur ejecutó al reo tangaraju supía de 46 años por el crimen de traficar con un kilo de marihuana la familia de grupos activistas pro derechos humanos acusaron acusaron al gobierno y a los jueces de llevar a cabo este proceso con escasas pruebas pruebas poco sólidas y poca representación legal durante el proceso de este de este tangaraju supía un verdadero jarro de agua fría para las personas para el ámbito canábico y para estas personas que viven allí en singapur desde luego el extremo más horripilante no de de esta cultura prohibicionista que que tenemos en el general grupo y la república checa por otro lado servirá una de cal y otra de arena porque mientras retira la legalidad del cvd alimentario a raíz de de las últimas declaraciones de la autoridad alimentaria europea sobre la seguridad del cvd también plantea una legalización integral del cannabis que permitiría la la posesión y compra de hasta 5 gramos diarios el borrador todavía no se ha revelado es simplemente algunas líneas mayores y de momento se sabe poco se sabe poco al respecto ojalá tengamos que alegrarnos de los progresos de república checa veremos veremos me lo reservo de momento vamos vamos con la siguiente si continúa por favor tenías tú por ahí que revelarnos que alguien había encontrado unas plantitas no sé dónde puede ser halladas 292 plantas de marihuana en la casa de una candidata en las listas del pp se han hallado se ha hallado un cultivo oculto en un subterráneo de la propiedad de esta de esta señora que estaba por de número 6 en las listas del pp en pulianas localidad de granada no sé no sé qué se puede pensar de este tipo de maniobras no sé si es una cosa que le han ordenado desde genova quizás pueda no sé igual el partido popular está haciendo avances tremendos y experimentando en su propia piel lo que es la aplicación de sus políticas de drogas avanzaremos en el desarrollo del programa sí sí poca broma porque me viene me viene a la mente una canción de los narcos cuyo título no mencionaré sí y a continuación a continuación el pp ataluz la junta de andalucía revela público que que estaría recibiendo unos 120 mil en concepto de ingresos anuales en investigación en andalucía en diferentes proyectos de investigación de cannabis medicinal en fin esta cifra aunque no es nada espectacular pues para para la pobreza de la investigación en este tipo de investigación de cannabis en este país pues sí que lo es y sobre todo llama la atención que pues se recibe en un área geográfica cuyo gobierno durante una legislatura en la que se está negando por parte del pp cualquier tipo de evidencia respecto del cannabis medicinal no pues mientras mientras se niega la existencia de evidencia científica pues en realidad se está se está investigando por parte de capital el extranjero que ya lo está poniendo en funcionamiento y lo saben porque se lo les han solicitado los proyectos de investigación en relación con sus administraciones y bueno detallaremos esto un poquito más a continuación vamos con el primer tema sí vamos a hablar de la propuesta de regulación del partido liberal en portugal el partido iniciativa liberal de hecho el pasado día 20 ya ha revelado un proyecto de ley para regular el uso adulto y el autocultivo además del mercado comercial de la planta y sus derivados de esta forma iniciativa liberal ha adelantado al bloco de esquerra que ya había anunciado una medida para septiembre con esta nueva propuesta que parece ser bastante que contempla bastantes aspectos de lo que es el tema y las replicaciones históricas del movimiento canábico internacional toda la ley se desarrolla en el marco de la defensa de la libertad personal y de la libre elección y del desarrollo de la libre personalidad plantea posibles limitaciones del contenido de THC en los productos y otras limitaciones como no se dispensarían ni podrían acceder las personas menores de 18 años aquellas personas que sufran o padezcan anomalías psicológicas o estén visiblemente bajo los efectos del alcohol se permitirá la producción y venta de marihuana mezcladas con otras hierbas como el tabaco y bebidas alcohólicas y con cafeína además de productos comestibles estamos hablando de una apertura muy grande de lo que son los productos canábicos y de lo que es el abanico de posibilidades comerciales que tiene esta planta esperemos que el plan de estos compañeros lusos dé a buen puerto porque realmente Portugal ya ha demostrado que se puede llevar a cabo una política de droga que no implique penalizar y perseguir a las personas y estigmatizarlas y entonces pues hay mucho que aprender de esta gente creo desde nuestro país y nuestros legisladores Sí, no manejo cómo están las sanciones allí ahora mismo pero creo que son más reducidas que en España, no es difícil la verdad, porque la desproporcionalidad de una sanción administrativa que equivale a pues bueno, entre medio salario mínimo, más de medio salario mínimo y diez veces el salario mínimo pues bueno, de administrativo tiene poco, ¿no? básicamente vamos a decir que de administrativo tiene poco entonces ya, despenalización, pero de despenalización con garrote, ¿no? es con garrote del bueno Mucho apoyo para los compas lusos espero que, ya digo, que estas medidas se implementen y podamos fijarnos más en ellos y copiarles las cosas buenas y fantásticas que están desarrollando Bueno, hay unos diez años más de despenalización que en España, pues un poco de trayectoria Cuéntanos al respecto de la marcha mundial de la marihuana ¡La marcha mundial de la marihuana! La marcha mundial de la marihuana, pues esperamos que este año pueda cumplir las expectativas que nos dejó el año pasado porque recordemos que el año pasado fue un evento masivo, masivo del que, pues, si vamos a su Instagram marihuana en marcha, veremos fotos con Madrid llenísimo a rebosar lleno de globos, el autobús de la marcha, charlas, conciertos, música en fin, no es por los enormes, que también son muy importantes, su presencia no es por los gigantescos compartidos, ¿no? Y, en fin, esperamos que se pueda repetir un evento igual la de este año va a salir a las seis de la Puerta del Sol, este sábado y, bueno, las organizaciones convocantes son la MED, Canamed, CONFAC el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis la REMA, la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas y ENCOD, ¿no? El organismo de investigación en política de drogas tendremos amenizando la velada a DJ Cris de la Rue y DJ Guacamayo nos han hecho aquí una noticia muy apañada en el día de hoy los compañeros de Cáñamo, resumiendo un poco el cartel, ¿no? digamos, de lo que va a ser esta marcha aún no se sabe cuáles serán las ponencias ya asumimos que no habrá partidos políticos pero igual nos dan alguna sorpresita igual nos dan alguna sorpresita y vemos algo que no esperamos tenemos por aquí entre las charlas anunciadas y, bueno, los discursos que se darán las mesas Sembrando el Cambio que se celebrarán el viernes 5 de mayo y tendrán a Noemí Sánchez del Observatorio la presidenta del Observatorio Héctor Brotón, el abogado de Broxambert Patricia Miguel de Catfac y RDR Cannabis que ya sabéis que Catfac trabaja con salud de Cataluña y tienen programas específicos de salud en materia de cannabis pues algo fruto de ese estado legal que tuvieron un tiempo y que el Tribunal Constitucional atropelló como otras cosas y Ana Fuera en representación de la CONFAC aunque ya decimos que, por ejemplo, Ana Fuera también es miembro del COD este organismo para el estudio de las políticas de drogas habrá la presentación del libro Dolor y Cannabis de Javier Mirabete y el documental y debate posterior La flor prohibida La encrucijada del caña Estas son las actividades para el viernes tendremos el sábado la marcha y el viernes como preludio pues estas son actividades un poco más de carácter informativo cultural, de concienciación preparándonos un poquito para la movilización del sábado Y cabe destacar que la presentación y debate del tráiler del documental estará presentada por MC Importante, muy importante Muy importante Y bueno, recordemos que recordemos que, por ejemplo, en el 2021 no obstante, el COVID nos dejó sin marcha y quedó meramente testimonial una concentración de 10 personas con aquellos representantes más sonados y que se animaron a ir de la CONFAC Creo que sí que es verdad que logró reunir algún partido político que salía, algún miembro de algún partido político que salía a las puertas y demás del Congreso Y bueno, aquí pues podemos ojear una noticia de Benny de entonces en la que nos enseñaba algunas fotos y algunas declaraciones de lo que fue aquello Si vamos más atrás incluso en 2020 ni siquiera esta concentración de 10 personas en formato reducido y con fotografías se pudo practicar Lo que, bueno pues segunda marcha post-COVID la de este año podríamos decir o sea que vamos a llenar otra vez las calles y a repetir ese lleno Desde luego cada año la Marcha Mundial de la Marihuana es un momento emocionante y un momento de reivindicación un momento festivo un momento de encuentro entre distintas formas de abordar el tema del cannabis y sobre todo mucha gente mucha gente joven y mucha música que yo creo que es una de las cosas que caracterizan a la Marcha Mundial de la Marihuana que pues eso es un punto de encuentro y un sitio para disfrutar y reivindicando los derechos que tienen las personas consumidoras y que muchas veces son ignorados y pisoteados Las personas con las que he podido hablar en este evento a lo largo de los años casi todas me han sabido decir por qué estaban allí qué es lo que estaban buscando y por qué estaban reivindicando estos derechos La verdad es que la gente se ha ido informando con el tiempo y es gracias en parte a este tipo de eventos y a este tipo de concentraciones y a la organización que se articula de forma de forma eficiente la verdad y de y de todo el mensaje que se que se consigue transmitir a las personas quizás destacar el papel de la MEC como elemento fundacional de lo que es la marcha y organización que vertebra todo el todo el tema operacional desde hace décadas es es fantástico la la MEC la asociación de ¿cómo era? asociación de estudios sobre la marihuana de Madrid medicina asociación médica de estudios de cannabis o algo así no lo tengo yo tampoco asociación madrileña de estudios sobre el cannabis asociación madrileña de estudios sobre el cannabis eso es exacto pues que que más que tenemos a continuación seguimos con seguimos con otra con otro tema Rafa compañeros el pasado miércoles día 26 de abril fue un día triste un día que debería ser recordado y por eso lo vamos a mencionar de forma especial en este programa y es que y es porque el estado y ciudad de Singapur ejecutó al reo Tang, Garaju, Supía de 46 años por el crimen de traficar con un kilogramo de marihuana la familia y grupos activistas por derechos humanos acusaron a las autoridades de aquel país de de haber llevado a cabo un proceso apoyado en pruebas poco sólidas y que el reo no recibió la asistencia legal suficiente durante dicho proceso Singapur tiene una de las leyes más restrictivas del mundo contando argumentando estas las autoridades de aquel país que estas medidas tan restrictivas que pueden llevarte a la pena de muerte por por un medio porro o por una cantidad indeterminada de cannabis la que sea puede ser condenado puede ser retenido y puede ser ejecutado como como ha pasado en esta y en otras ocasiones la argumentación de las autoridades es que las ejecuciones son un elemento disuasorio necesario para que los delitos relacionados con drogas un problema notable en otras partes del sudeste asiático se mantengan fuera de sus fronteras este argumento pues es absolutamente horrible aterrador y pondría los pelos de punta a cualquier persona canábica el año pasado solo en un año el gobierno de Singapur ejecutó a 11 personas por delitos derivados del tráfico algunos por portar cantidades absolutamente ridículas como a una persona con diversidad mental por transportar tres cucharadas de heroína grupos como Human Rights Watch y otros han acompañado a la familia durante el proceso que se ha quedado pues absolutamente desolada por supuesto la muerte de Tangaraju deja viuda deja varios hijos y deja una familia destruida por la aplicación de unas políticas de drogas absolutamente medievales digamos como esta noticia realmente es escalofriante a cualquier nivel ya no solamente para las personas que consumen o las personas canábicas o las personas que simpatizan con ellas si es que ya solamente a nivel del ser humano la pena de muerte es un fracaso absoluto del sistema y una muestra de fuerza no sé aplastante digamos aplastante para el espíritu de las personas además en este caso que se ejerce por se ejerce la violencia más fuerte por parte de quien tiene más capacidad para ejercerla además que es el Estado contra alguien que no ha ejercido ningún tipo de fuerza entonces pues bueno que decir que decir del atropello de todo del atropello de todo es que podría ser un kilo podría ser un gramo es que les da igual y le acusan de tráfico pero le acusan de tráfico porque lleva un kilo porque en estos países países como Singapur no existe ninguna garantía de derecho de que tengan que probar que tú has traficado simplemente hallarte en posesión de un kilo es suficiente para ser acusado de tráfico pues no existe garantía procesal con la que tú te puedas defender simplemente tener un kilo es tráfico y te mata sí sí además acceder a los a los indultos de Singapur es prácticamente imposible aún así hay algunos presos que han conseguido librarse de lo que viene siendo la pena pero tienen el triste récord de ser el estado-nación más cruel en la ejecución de este tipo de sentencias una planta una planta casi autóctona de la región además de uso traído teniendo al lado Tailandia que es un sitio que ya ha regulado ya ha despenalizado la planta ya la gente tiene acceso y no parece que haya que se haya venido abajo el país ni nada en fin sigamos compañero pues difícil difícil de seguir después de esto pero bueno la República Checa pues en los problemas occidentales del cannabis vamos a llamarle los problemas occidentales del cannabis cuando no hay pena de muerte y solo se encarcelan a pobres inmigrantes pues en la República Checa los problemas blancos del cannabis la seguridad bueno la seguridad alimentaria ha quedado en cuestión en Europa y se plantean con el CBD y se plantean ellos que sí que permiten vender el CBD como alimento amoldarse a las indicaciones de la autoridad alimentaria europea que ha dicho que el CBD no es seguro con la información disponible y los estudios presentados hasta la fecha por la industria recordemos como hemos ido repasando en ocasiones anteriores que ahora mismo pues el CBD se encuentra al borde de una especie de patente o propiedad intelectual por la cual demostrar con tu estudio privado por parte de una compañía que tu producto de CBD es seguro te valdría la posibilidad de comercializarlo en exclusiva solamente tú solamente tu producto de CBD como alimento el único producto de CBD de alimento del mercado vale ahora mismo eso es lo que está en juego eso es lo que la patronal cañamera de la UE está reuniendo dinero de los actores diferentes actores de la patronal del cáñamo para sacar adelante este estudio y para para poder comercializar alimentos y había había países que habían tomado la decisión de que ya se podía en su estado comercializar como alimento el CBD la república era uno de estos países ha decidido dar marcha atrás la república checa ha decidido dar marcha atrás esta semana pasada amoldándose al último anuncio de la autoridad alimentaria europea que decía que no que tras el aval de los estudios también de estos estudios ya digo de la patronal europea del cáñamo o sea que detrás hay detrás hay tres millones de euros para el estudio del CBD ¿vale? porque traté personalmente este tema con la patronal del cáñamo el estudio del CBD vale tres millones de euros tres millonazos pues aún así no ha conseguido atravesar no ha conseguido atravesar el estándar de seguridad que considera la autoridad alimentaria y por lo tanto no hay CBD alimentario legal en toda la UE y veremos algún país más como República Checa amoldándose y retirándose de su estatus del CBD alimentario cierto es que había dejado matices antes la Unión Europea sobre que cada país podía hacer un poco a su gusto pero bueno República Checa ya se encaja en el perfil dentro de la Unión no quiere decir esto que vaya a acabar con su con su industria del cáñamo porque quizás simplemente se amolda a su estatus legal y sigue sigue permitiendo que se comercialicen flores como productos aromáticos o etcétera que por ejemplo aquí en España recibimos mucha flor de empaquetada en República Checa muchas veces es producida en España enviada a República Checa para que sea empaquetada y luego traída de vuelta porque como aquí no se puede en España pero claro y bueno un país que ya tenía una legalidad del CBD bastante alta con cultivos de hasta el 1% de THC o hasta 0,6 creo que no sé si me está bailando hasta 0,6 creo que es creo que aquí se me ha ido un poco el tal pero bueno que dobla dobla el límite de la Unión Europea de 0,3 una legalidad del cáñamo muy amplia que irá en retroceso con la desaparición de la categoría de alimento para el CBD en República Checa ya digo que podríamos ver movimientos de otros países que más permisivos con el CBD como alimento como este de República Checa moldándose a la última estela de la Unión Europea que se parece que el CBD como alimento le queda un ratito le queda un ratito y vía casi propiedad intelectual pero entonces el CBD ya era legal allí y ya no lo es o sea ha pasado el CBD tenía estatus de alimento en República Checa se podía comer como alimento no como flora aromática que se hace aquí en España no como producto decorativo que se hace por ejemplo los hachises de CBD se vendía como alimento allí ya se podía vender como alimento sí o sea que está retrocediendo fantástico retroceder el CBD pero avanza una especie de borrador que no se ha visto aún de la regulación integral del cannabis entonces por eso decía al principio en el sumario una de cal y una de arena en la República Checa bueno este borrador contiene la propuesta de que se podría se podría producir a nivel comercial cannabis en el país y se podrían establecer lugares licenciados para su venta con todo un circuito regulado y mucho control en su producción y en su distribución y registros al consumidor en fin todo algo bastante con mercado gran hermano a nivel de control todo muy lleno de registros y controles y anotaciones y limitaciones y tal pero 5 gramos por persona diarios y sí que es verdad que la posibilidad de autocultivo muy pequeña hasta las 3 plantas me suena haber visto y no 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 se sabe mucho más el borrador no ha salido son primicias de los medios y por ejemplo el medio checo Sesnam Spravi que no me preguntéis qué significa pues es el que del que he sacado yo la primicia el checo lo tengo desarrollada en la cual el coordinador nacional antidrogas Boboril ya ha dado la primicia sobre cómo sería este borrador y bueno que estaría en torno a los 5 gramos todo un tema de licencias reguladas registros regulados y y demás con mucho con mucho seguimiento con mucho seguimiento es un progreso es un progreso pero no hay creación de intenciones ahora mismo falta ver que se consume algo sé que no no demos nada por adelantado y de momento lo que tenemos es que el CBD perderá el estatus de alimento en el país con seguramente la regulación más favorable de todo el entorno de la Unión Europea ojalá ya como hemos señalado antes nos podamos alegrar de una regulación de República Checa y ojalá le hubiera ojalá le consiga aliviar un poco la presión al compañero Beberka que sigue estando en problemas en aquel país por difundir información sobre sobre cannabis en su medio de comunicación con argumentos con argumentos desproporcionados ¿no? porque una bueno ya lo contamos aquí en Informe 420 un atropello puro y duro un poco más desde luego vamos con un tema un poco más amable y es que bueno amable quizás un poco más chocante un poco más hipócrita amable porque esta vez no van a por ti ¿no? claro no no tenemos que lamentar que hayan entrado que la policía haya entrado en un club de cannabis pero sí que ha entrado en la casa de una candidata de las listas del PP en Pulianas y han hallado un cultivo oculto en un subterráneo de la casa de esta persona el número 6 de las listas del PP en Pulianas que es una localidad de Granada y hay poca hay muy poca información una sociedad no sé por qué una sociedad canábica sino una sociedad anónima y tan anónima ¿no? la que tenía montada era una cosa pues de consumo bueno esperemos que sea de consumo propio ¿no? de todas formas tras conocerse la noticia estaría bueno desde luego tras conocerse la noticia y en un giro de guión inesperado para una representante del PP la candidata ha informado de su decisión de retirar su candidatura a las votaciones del próximo 28 de mayo sorprendente la verdad porque si de algo son expertos los representantes del PP es en no soltar la silla ni a tiros en otros ámbitos si hubiera sido otra cosa yo creo que esto se hubiera saldado con una pena del telediario y poco más y ya está y a seguir en las listas y poniendo y poniendo palos en las ruedas de la regulación mientras por detrás hacemos un cultivito que no pasa nada yo creo que se podría se podría unir al elenco de representantes populares gays pero que defienden discursos homófobos o de Bernar Endongo mujeres con cargos que no obstante prefieren condenar al resto de mujeres a al ostracismo social o o en este caso no a las moralistas que tienen 292 plantas en su casa Bernar Endongo el el hombre africano que quiere que todo pues apoyar todas las medidas racistas de Vox fantástico resumen rápido el nazi negro de Vox que es como el oxímono ¿ya lo han oído? no nos tiembla la mano hay un punto que a mí me ha sorprendido mucho de esta noticia y es que la concejal ha sido borrada de las fotos oficiales del del consistorio y del grupo político al más puro estilo del PP esa persona de la que usted me habla esta persona que a lo mejor pasaba por aquí esté rodando esté rodando como la de Feijóo con el con Marcial Dorado con Marcial ¿no? con el con el gran camello de la cocaína después de que esas fotos quedan esas fotos quedan y dices ostras esto del PP tal que la mueren ellos me borras a esta fumeta de las fotos para ir el domingo a la iglesia y hacerme la foto para redes sociales me queda mal ¿eh? sí, sí, sí seguimos ráfaga compañeros vale pues público o privado que divide aquí sus secciones en pre-campaña estamos corrigiendo los tiempos de otros de otros informativos y hoy tenemos dos noticias en el partido de en el partido popular resulta que publica público valga la redundancia que en Andalucía la Junta de Andalucía estaría recibiendo 120.000 euros esta última legislatura en investigación en cannabis en cannabis medicinal dirigido a lo que viene a ser sus centros de investigación principalmente vinculados a agricultura y universidades bien esto está genial esto está de maravilla el único problema es que cuando está entrando tal cantidad de investigación promocionada por capital extranjero que quiere desarrollar negocios que tú estás encantado que te entre que te entre que te entre esa financiación que te entre esa investigación que vengan luego a desarrollarse esos negocios porque yo entiendo que claro de liberales como el PP pues el desarrollo de negocios productivos de alto valor añadido eso es maravilloso eso es lo que quieren ellos para eso están ahora plantando plantando doña Ana pues este cultivo es el mejor pues todo muy bien que lástima que el PP no obstante venía machacando sistemáticamente en la en la comisión del canal en el parlamento canal medicial no valía para nada vaya pues si no vale si no vale para nada porque tanto interés en investigar la flor vaya igual es que la flor tiene muchas utilidades y esos medicamentos necesitan también de la flor incluso la flor puede ser utilizada bien esa hipocresía pues es lo que ha querido destacar público en esta noticia y que sin ir más allá nos ha parecido interesante comentar porque pues bueno la investigación en la financiación de la investigación es muy escasa y oye que Andalucía se esté llevando se esté llevando un pico tan grande es interesantísimo y y bueno la contradicción presente de cómo de cómo ahora mismo puede ser de lo más investigado y una punta de lanza a nivel a nivel económico allí ya sabéis las reservas que nosotros tenemos con con esta investigación privada del cannabis medicinal que sirve para hacer patentes y encarecerlo pero pero bueno la contradicción con con su postura de que no hay evidencia para el cannabis medicinal pues más que palpable y queda aquí destacada en el artículo interesante cuanto menos es destacable la la hipocresía esta bueno la contradicción hipócrita esta porque el partido popular realmente es una amalgama de pensamiento que no solamente incluye a nostálgicos y a y a falangistas y a personas de extrema derecha sino que además incluye hay un gran núcleo de personas de pensamiento neoliberal y de pensamiento neoconservador entonces las personas que están por el tema neoliberal seguramente sean las que estén más de acuerdo con regular el cannabis porque la versión de negocio de este es muy grande la capacidad de generar dinero que tiene el cannabis no la tiene cualquier tipo de producto pero se tienen que encontrar de frente con los neoconservadores del propio partido que lo que desean es demonizar y prohibir todo esto no están interesados en difundir una visión del cannabis positiva de ninguna forma y entonces pues claro ahí hay un momento en el cual una mano no sabe lo que está haciendo la otra y en este tema por eso seguramente sea por lo que entran más en contradicción tener en cuenta que las amistades del PP están más cercanas y los capitales de la gente relacionada con el PP al final pues que es gente de la patronal vaya principalmente la más cercana está relacionada con la industria farmacéutica más que con la industria del cannabis que tiene capitales de carácter más extranjero pero pues familias como la de Avelló que bien colocadas después del franquismo como relación con el PP después pues están ligadas a la industria farmacéutica o por ejemplo pues bueno ya hablamos el otro día de cómo esa mar farmacéutica también se nutría de alguna gente del PP y tal la industria farmacéutica es la que aquí va a tener el peso de esta patronal que tiene relaciones políticas bueno toda la patronal tiene unas pocas relaciones políticas pero más intrincada con el PP desde luego bueno pues vamos con el resumen vamos a hacer el resumen pues este lo que ha dado para lo que ha dado este programa que no ha sido poco es que hemos recibido información sobre nuevas propuestas regulación del cannabis en Portugal a petición de iniciativa iniciativa liberal que es un partido político que presentó el pasado día 20 de abril un proyecto de ley para regular el uso adulto el autocultivo el mercado comercial de la planta y sus derivados muy interesante muy interesante y también tenemos este sábado la marcha mundial de la marihuana que es el evento señalado del año para la movilización del activismo saldrá de nuevo de puerta del sol y esperamos que la afluencia pues pueda repetir la del año pasado que fue absolutamente masiva tras dos ediciones marcadas por el COVID ahí estaremos en la marcha mundial de la marihuana para ofreceros toda la información y lo que vaya ocurriendo en el transcurso hemos mencionado también el tema absolutamente criminal y asesino del hecho de que Singapur ejecutó el pasado día 26 de abril a Tangaraju su pía de 46 años por el crimen de traficar con un kilo de marihuana la familia y grupos activistas pro derechos humanos acusaron al gobierno y a las autoridades de que el el caso estaba asentado sobre pruebas poco sólidas y que el reo no recibió asistencia legal suficiente durante dicho proceso y quien castigará después el crimen verdadero en República Checa el CBD pierde el estatus de alimento a raíz de bueno no de unas declaraciones que ha dejado ha dejado ver su responsable de alimentación en las que se dirige a asumir el estatus en la UE que no ha sacado adelante esas licencias de Nobel Food que dependían de estudios que debía aceptar la autoridad alimentaria europea es por esto que República Checa uno de los países más avanzados con el CBD alimentario anuncia que retrocederá y que se armonizará con el panorama de no legalidad del CBD alimentario en la UE porque se habían aducido riesgos todavía no demostrados o sea que no está garantizado que no se tuviese es una especie de planteamiento hipotético el que se hace desde la autoridad alimentaria europea para los riesgos pero bueno que no todavía nos hayan despejado las dudas sería su redacción y que tenemos más por ahí vení sorpréndenos con ese golpe me dejo la legalización en la legalización en República Checa 5 gramos ha anunciado su responsable de salud que sería lo que se podría vender y la venta estaría abierta al público y la producción sería de carácter comercial el borrador no se ha liberado por lo que esto todavía es información preliminar que le quedan muchísimos rodajes nada consumado todavía y bueno una pequeña buena noticia para República Checa que te está viviendo un momento político muy aperturista con el cannabis y que puede ver truncado ya digo ese momentum con el retroceso del CBD alimentario de la legalidad del CBD alimentario y veremos para la industria que está teniendo mucho peso en la UE a la hora de exportar y tal si logra mantenerse con la exportación de flores aromáticas y básicamente el otro encaje legal que venía teniendo CBD o si va a ser un parapalo para la industria en República Checa la imposibilidad de producir cannabis CBD de tipo alimentario Sí y cerramos el programa con dos noticias algo contradictorias para lo que es el pensamiento de esta organización y es que fueron halladas 292 plantas de cannabis en la casa de una candidata del Partido Popular se hallaron en un cultivo oculto en un subterráneo de su propia casa de su propio domicilio la número 6 en las listas del Partido Popular en Pulianas localidad de Granada tras conocerse la noticia y en un giro de guión inesperado para una representante del PP esta candidata esta señora ha informado de su decisión de retirar su candidatura a las votaciones del próximo 28 de mayo y luego a mí me pasa el helicóptero por el balcón que lo tenía ahí mirando a ver cuántas plantas tenía en fin qué decir votada popular y la ponencia hecha grupo político pues esperamos esperamos que os haya gustado no nos falta hablar sobre Moreno Bonilla madre mía como estoy en la despedida se nota que me quiero ir Moreno Bonilla efectivamente el presidente de la junta de Andalucía no ha sido tan protagonista en esta ocasión pero sí su junta porque resulta que Andalucía está recibiendo en la última legislatura 120.000 euros en investigación en cannabis de inversión de empresas privadas para la investigación en cannabis y esta planta resulta que no servía para nada según el Partido Popular bien esta noticia pues reseña un poco la contradicción entre ese partido que que se apunta a la vanguardia económica y que quiere desarrollo e inversiones pero que que torpedea el cannabis medicinal a la vez que ve como es un sector prometedor para para los lugares que gestiona desde luego una actuación muy propia del Partido Popular y esto ha sido lo que ha dado de sí el informe 420 de esta semana os animamos a todas y a todos a ir a acudir a la marcha mundial de la marihuana el próximo sábado día 6 a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol allí nos veremos iremos estaremos por la zona y nada este es el informe 420 que es el noticiario de información canábica fresco que hacemos cada dos semanas los integrantes de nuevo cannabis un nuevo medio de comunicación que estamos lanzando en colaboración con los compañeros de Marihuana Televisión que nos hospedan para que vosotros y vosotras podáis estar informados en este programa soy Benito Díaz yo Arnavalcaide y acercaros por los enlaces de aquí debajo donde podéis seguir el nuevo proyecto nuevo cannabis que queremos que queremos lanzar y y que nos parel nacional en la marcha y los nacionales que nos estáis viendo no seáis cabrones el día de la marcha que ya los oís el resto del año que son muchos los nacionales que nos ven los del helicóptero quiero decir los que nos van a hacer la filita allí en la marcha mundial de la marihuana que son siempre son más muchas gracias muchas gracias por ver el programa buenas tardes y buenos humos gracias a Carlos también de Marihuana Televisión a Marihuana Televisión buenos humos nos vemos en el próximo programa en dos semanitas Forme 420 de Marihuana Televisión